Cree, todo es posible, cree, todo es posible al que cree Cree, todo es posible, cree, todo es posible, cree, todo es posible, cree, todo es posible, si puedes creer, cree, todo es posible, cree, todo es posible, cree, todo es posible, cree, todo es posible. Cree, todo es posible, 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 ¡Gracias! 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 All you want from me is just to give a crazy praise Bend in happiness and joy beyond the wildest dreams A trumpet scream for you to glorify your awesome name The sky will break the noise up on us the circuit rage I'll go crazy for you I'll go crazy for you Crazy, crazy for you Crazy Crazy, crazy for you Crazy 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 Tercer cielo, redimido, Hollywood Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba ¿Cuántos son tan locos por Jesús? Ya, ya, ya estoy lleno ¿Qué? ¿Cuántos son tan locos por Jesús? Ya, ya, ya estoy lleno Levanta la mano si te sientes loco como yo Yo, 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 estoy lleno Levanta la mano si te sientes loco como yo Yo, 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 estoy lleno Si tú sientes gozo, exprésalo Si te sientes contento, manifiéstalo Yo no podría callar lo que Dios me dio Así que vamos, canta con toda tu voz Si tú eres aburrido, fuera de aquí El que no quiera gozarse, este tiene que ir Así que ponte lo que no te quedas ahí Canta, canta, canta porque Dios está aquí Ahora escuchen lo que te dice el cielo grabó Un ritmo que según algunos no es de Dios Oigan mi hermano, ¿cuál Biblia usted leyó? La hoja del Salmo 150 la arrancó Ahí te manda, que canta, que danza, que la ves A ningún ritmo limitarte Tú crees que en el cielo solo habrá baladas O también en reggae se canta ¿Cuántos son tan locos por Jesús? Ya, ya, ya estoy lleno ¿Qué? ¿Cuántos son tan locos por Jesús? Ya, ya, ya estoy lleno Levanta la mano si te sientes loco como yo Yo, 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 yo Levanta la mano si te sientes loco como yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo No, yo, 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 yo Gracias por ver el video.